Los ambientes de aprendizaje Buenas noches para todos los asistentes a este primer conversatorio sobre pedagogía que celebra nuestra institución. Es un gusto presentarles a la profesora Juliana, nuestra invitada especial. Entremos en materia, profesora Juliana. ¿Podría usted explicarnos cómo es posible tener varios escenarios, entornos o ambientes para el aprendizaje? Claro que sí, Mariano. Resulta que el acto de aprender es propio de cada persona, ya que, desde su capacidad de pensar, quiere descubrir el mundo, el sentido de las cosas que le rodean y le interesan. Es así como es tarea de la pedagogía generar las estrategias que hagan posible que todas las personas tengan los medios y las estrategias para aprender. Los pedagogos piensan no solo en cómo enseñar, sino que busca comprender los contextos, las formas y los medios por los cuales las personas pueden aprender. Sumado a esto, los pedagogos buscan conocer las necesidades del mercado laboral, las formas en cómo nos comunicamos y los medios vigentes para hacer posible que las personas sean competentes para entrar en diálogo académico y laboral con personas y sistemas de producción de todo el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de la era digital, del Internet de las cosas, de mercados en red, etc. ¿Es decir que la forma de enseñar y la forma de aprender no ha sido la misma siempre? Exactamente. Desde tiempos prehistóricos, las personas una vez conocemos algo del mundo, le damos un sentido y una explicación y esto lo hemos transmitido a los demás y así es como la humanidad ha avanzado hasta conseguir todo lo que poseemos hoy en tecnología, medicina, técnica, ciencia, etc. En algún momento se pensó que la forma de enseñar y de aprender correctamente era usando la violencia y generando dolor y castigo físico. En otro momento se pensó que las personas solo debían aprender a leer, a sumar o a realizar un oficio. La tarea de la pedagogía es entender las tendencias sociales y cómo potencializar a cada persona, empresa u organización a conservar, generar y divulgar el conocimiento a otras personas, en especial a los más jóvenes, para que éstos a su vez lo continúen acrecentando. Profesora Juliana, hoy tenemos grandes retos como sociedad, pero vemos que hay varias formas de enseñar. Por ejemplo, unas personas sienten que solo pueden aprender asistiendo a un aula de clase, otros más jóvenes dicen que les gusta aprender por internet, otros buscan combinar esos entornos de aprendizaje. ¿Esto es posible? ¿Es lo mismo aprender por cualquier medio? ¿Es lo mismo ser docente en un aula física que en un aula virtual o digital? Hoy podemos decir que existen tres modalidades, escenarios, ambientes o entornos de educación. La modalidad presencial, la modalidad virtual o digital, la modalidad híbrida. Cada una de ellas es un medio diferente para llegar al aprendizaje, todos muy válidos, aunque requiere didácticas específicas. Profesora Juliana, háblenos un poco sobre la modalidad presencial. La más conocida y tradicional forma de aprendizaje es la modalidad presencial. Esta ha estado vigente desde el origen de las civilizaciones. En esta modalidad educativa, el docente y el estudiante reunidos en un ambiente físico como un salón de clases generan unas interacciones en las cuales el docente como epicentro y validador del aprendizaje imparte procesos de aprendizaje. Todo se da en el espacio físico. El diálogo, la transmisión de la información, la interacción con el docente y compañeros y, por supuesto, la evaluación de los aprendizajes. Indiscutiblemente, el profesor es el punto central sobre el cual se da el aprendizaje. En esta modalidad, el reconocimiento del otro es fundamental. Es un lugar donde confluye la cotidianidad de la vida de docentes y estudiantes, cafetería, biblioteca, aulas de cómputo, gimnasio, etc. Los comportamientos también son muy valorados. El cuidado de los enseres, el respeto por el otro y la diferencia. El cumplimiento de horarios, actitudes y comportamientos. Se afianzan procesos de convivencia, tolerancia y ciudadanía. Nos ha quedado claro esto de la modalidad presencial, pero actualmente nos hablan de la modalidad virtual. ¿Cómo podemos entender esta modalidad? Técnicamente, esta modalidad es conocida como aprendizaje y learning, es decir, aprendizaje electrónico. Y sabemos que una vez la Internet es posible tenerla en los hogares, comienzan a aparecer propuestas de educación en la cual se prescinde de la asistencia presencial al aula y se crean escenarios de interacción en plataformas digitales, las cuales contienen los desarrollos temáticos y se configuran otras posibilidades de interacción, tales como foros, encuentros de manera sincrónica, recursos audiovisuales e interactivos, etc. Vale decir también que esta modalidad comprende una interacción 100% virtual, por lo que los estudiantes y el docente no tienen la necesidad de encontrarse durante el curso o la carrera. Esta modalidad tiene grandes retos, pero sobre todo la necesidad de establecer didácticas propias para el logro efectivo de los aprendizajes. En esta modalidad, los ritmos de aprendizaje recaen sobre todo en la disciplina y autogestión del estudiante, quien, conociendo una agenda de trabajo, debe responder a los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿la modalidad híbrida es la unión de las anteriores modalidades? Correcto, Mariano. Esta modalidad, llamada también B-Learning o Aprendizaje Mixto, es actualmente uno de los más usados, pues sabe combinar las didácticas de la educación presencial y se apoya por la mediación de las didácticas virtuales. Es una propuesta muy productiva, ya que fomenta en el estudiante la interrelación y convivencia académica de la modalidad presencial y potencia su aprendizaje y accesibilidad a la información, fomentando la autogestión propia de la modalidad virtual. Los ritmos de aprendizaje se enriquecen y hacen posible que la acción del aula sea más flexible en tiempos, formas, habilidades y modos de aprendizaje. Profesora Juliana, muchas gracias por las claridades que nos ha regalado hoy en este conversatorio. Más adelante la estaremos invitando de nuevo para seguir hablando sobre la gran disciplina que es la pedagogía. Hasta pronto.